Nadie merece la muerte, ojo con eso, también muy desafortunado su comentario, Joaquín, y usted es tan crítico, con los periodistas ha sido tan crítico, con cuando no ve cosas del programa que no le gustan, pero nadie merece la muerte, nadie, nadie. Leñero, construcción, Gabriel García Márquez decía, crónica una muerte anunciada, esa especie se verá solo en cautiverio, lo de la vaquita. A ver, Iván Jaime, bueno, vamos a insistir, si no, con el análisis de Francisco Zaval, el director de la Escuela de Derecho, para esta iniciativa que propone cortar campañas la gobernadora, que entregó a diputados, se abre el debate rumbo a la reforma electoral, que eso es interesante también, rumbo a una nueva legislación electoral, que también sí, pues es el fondo mucho del sistema político, y ahorita me voy con Francisco Zaval, a ver, yo creo que la gente del gobierno del Estado, si me pueden poner a Iván Jaime, por favor, antes. Carla González, esta historia que dosifica la información y que habla también del nuevo hermosillo, el Club Obregón, con un bar para, aparte, hombres, mujeres y homosexuales, el baño, ahí en el Club Obregón, ¿qué dicen los especialistas? Buenos días, buenos días, buenos días, Luis Alberto, buenos días, espero que nos acompañe, les saludo con gusto, y bueno, pues les platico que hace dos meses, los dueños del Club Obregón, bar ubicado en el centro histórico de la ciudad, sobre la avenida Hidalgo, decidieron colocar en este un baño para personas homosexuales, Enrique López Loera, administrador del local desde hace 21 años, señaló que se han recibido buenos comentarios por parte de los visitantes del lugar, vamos a escuchar lo que dice, lo que dice el administrador. Entonces aquí se pensó detenidamente y para evitar el disgusto de las damas, optamos por mejor cada quien donde debe de entrar, hacer sus necesidades. Al principio, fíjate que yo pensé que se iban a disgustar los homosexuales, que realmente son pocos, son pocos los que quieren entrar al baño de las damas, que querían, ya no, pero pensamos que se iban a disgustar, que por qué esto, que por qué lo otro, y afortunadamente nos salió al revés, puedo decir, al revés en que están agradecidísimos de que hicimos eso. Adelante. Sí. Sí. Sí, adelante. Adelante. Ah, bueno, bueno, pues acudimos al lugar y platicamos con algunos de sus visitantes, quienes también opinaron al respecto, esto es lo que comentaron. No, se trabó la computadora. Yo creo que puede ser una arma de vacilo, porque de una parte, qué bueno que están reconociendo los derechos a las personas, los derechos sexuales a las personas homosexuales o gays, pero también es un señalamiento, es como que es una segregación, ya no somos uno, uno humano, sino ya tenemos categorías. Te categorías como una persona que eres otro género aparte del heterosexual hombre y mujer, pero de cierta manera eso como que hace cierto respeto, siento que no viene de mala gana, siento más bien que se hace como de una manera como buscando el respeto. Sin embargo, la utopía de todos sería que hubiera un baño, un baño para todo el mundo. Ya me tocó a mí estar en el baño de mujeres y que entraran dos hombres homosexuales al baño, y una mujer les dijo, oye, ustedes qué hacen aquí, pues váyanse a tu baño. Y ellos dijeron, no, porque aquí nos sentimos más seguros, porque allá, o sea, allá luego nos pegan o nos agreden, entonces aquí nos vamos a quedar, pero tú si quieres al baño de hombres. Entonces yo creo que es más de eso, es con la seguridad. Bueno, pues en la entrada del baño mencionado hay un letrero con los seis colores de la bandera arcoiris que representa el movimiento gay, morado, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Hay un solo sanitario en este baño, un lavamanos y un espejo, mientras que en el baño de hombres, pues hay varios linales y en el de mujeres cinco, cinco sanitarios. Bueno, pues Francis, una persona transgénero expresó que no está de acuerdo con un tercer baño, pues asume esto como una falta de respeto. Vamos a escuchar lo que comenta. Yo pienso que yo debería entrar al baño que tú, creo que ponernos un baño tercero, para mí es como, oye, eres un extraterrestre, entro al baño extraterrestre, porque nosotras necesitamos mujeres trans, para ser mujeres, incente de mujeres, y que nos manden a un tercer baño, donde, Dios mío, es como si él es alien, entra ahí, porque es su turno. Este me hace para mí una falta de calidad humana tremenda, porque yo no puedo entrar a un baño de hombres. Bueno, María Elena Carrera Lugo, Coordinadora Nacional de Mujeres y Punto Arte, considera que esta situación podría traer reacciones encontradas, traer reacciones encontradas, de hecho, entre los visitantes del lugar. Vamos a escuchar lo que menciona María Elena. Si lo solicitaron los y las clientes de la comunidad lésbico gay para sentirse más a gusto en un espacio como es el baño, sin ser observado, o observadas con recriminación, digamos, a través de la mirada o con discriminación, yo creo que es un avance de la comunidad lésbico gay. Si lo pidieron las personas heterosexuales, como decir, créenle su baño porque yo que soy mujer o yo que soy hombre, no soporto compartir ese espacio con la comunidad lésbico gay, pues entonces se trata de un caso, claro, de discriminación hacia esa comunidad. Bien, por su parte, el sociólogo Aquiles Fuentes dijo que en la búsqueda de la empatía también hay un señalamiento hacia la comunidad lésbico gay, que es lo que podría haber hecho el empresario de aquí. No vamos a escuchar lo que dijo Aquiles, por favor. Pero lo que sí veo es que finalmente quien está, o quien tiene una empresa, quien tiene un servicio, quien tiene un comercio, pues también busca tener una empatía mucho más grande con la clientela, pero lo que sí podemos ver es que forma parte de eso. Es decir, hay una identificación, una diferenciación muy grande y un reconocimiento a los derechos por los diferentes tipos de personas o segmentos culturales que conforman nuestra sociedad. Muy bien, pues estas son las opiniones y las reacciones de los visitantes del lugar. Muy buena nota, muy buena nota. Trabajada, reportaje ahí Carla González, nuestra periodista de Proyecto Puente, que, ojo, es un hito, para mí es un parteaguas de, bueno, yo no sabía, no sé si haya otro local así, porque ya habla de la sociedad que viene, de la sociedad que somos. Se puede estar de acuerdo o no, nosotros solo estamos informando, lo ponemos a debate, de lo que ocurre de cómo un bar tan tradicional como es el Club Obregón que está ya con un baño para homosexuales aparte, es decir, no lo había yo presenciado en otras instalaciones y habla de lo que viene, de lo que ocurre y de lo que nos hemos vuelto en esta sociedad y que, pues de la diversidad, lo que somos y el respeto al derecho ajeno es la paz, así que, pues cada quien tendrá una opinión y es, de alguna manera, los nuevos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y por eso lo ponemos a debate y muy, pero muy interesante y obvio le daremos seguimiento. Interesante lo que dijo Marilena Carrera de Aquiles Fuentes.